Bueno, en el marco de la ofensiva nacional contra el delito, ordenado por la Presidencia de la República y la Dirección General de la Policía Nacional, el Departamento de Policía Cundinamarca, en coordinación con las autoridades político-administrativas y la Fiscalía General de la Nación, logró en las últimas horas neutralizar una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, conocida como los guanas. Esta operación nos permitió la captura de 17 personas y fueron puestas a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico de sustancias psicoactivas, concierto para delinquir, uso ilícito de bienes inmuebles, además del uso de menores para el tráfico de estupefacientes. Esta era una estructura que se dedicaba a la distribución de estupefacientes cerca a los colegios, además de cerca también a los sitios de recreación y de esparcimiento como bares y parques. Este es un trabajo que se desarrolló con más de siete meses de investigación, que nos permitió individualizar, identificar y judicializar con la Fiscalía General de la Nación a estos 17 sujetos. Utilizaban menores de edad para la distribución de drogas, sobre todo afectando entornos escolares, los colegios. Esta estructura venía distribuyendo sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades, en varios sitios de esparcimiento, en colegios, y esta estructura manejaba cerca de 58 millones de pesos semanales, cerca de 12 kilos semanales para la distribución en los dos municipios. Yo diría que en un trabajo muy organizado en el tema delictivo, para recibir los fondos y fortalecer el tema económico de esta estructura criminal. Bueno, no, el municipio de Tenjo es modelo en el tema de la implementación de las redes de apoyo. Hoy tenemos una red modelo y esto nos ha permitido blindar el municipio. En el casco urbano, en la zona rural de Tenjo, no puede pasar nada sin que la comunidad y la policía estemos enterados. Eso nos permite un nivel alto de blindaje del municipio. Cualquier persona extraña que llega al municipio de Tenjo es de una vez denunciada y la Policía Nacional hace las verificaciones correspondientes. Por eso, hoy tenemos una baja intensidad en el tema de incidencia criminal. La comunidad está muy satisfecha y está viendo en este momento que la Policía Nacional desarrolla una gran tarea porque hemos podido identificar y llevar a judicializar a esta banda que venía afectando en una gran medida a toda la comunidad de nuestro municipio y sobre todo afectando a la juventud y a los niños. Gracias. Gracias.